Todos los que a través de la historia se han perdido, es decir, todos los que a través De la historia se han ido al infierno, han tenido una cosa en común, han creído que el evangelio Es una locura, así que ten cuidado con lo que pasa por tu mente porque Dios nos quiso salvar Por la locura del evangelio pero si tú no lo ves como una locura que transforma tu vida sino como Una locura que no es digna de ser albergada en tu mente sublime te puedes perder, diga el que está a su lado Te puedes perder, vamos a mirar ese texto, vamos a los versículos 22 y 25 de 1 Corintios donde estamos Dice versículo 22 vamos a tratar de analizar estos versículos para poder llegar a donde queremos llegar El tema de hoy lleva por título, diga conmigo activemos el poder de lo alto Diga conmigo activemos el poder de lo alto, ok mira el versículo 22 dice Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría Existen dos tipos de exigencias que los hombres hacen al evangelio para poder creer en él La primera exigencia está tipificada en los judíos que son la religión Que así sea la religión que Dios hizo es religión y Jesús la trató duro porque a Jesús nunca le han gustado las religiones Los religiosos como los judíos dice ahí buscan manifestaciones es decir ellos dicen es en la religión Si tiene poder es en la religión si hace cosas sobrenaturales Ese espíritu religioso busca manifestación sobrenatural Y por esa actitud de querer manifestaciones sobrenaturales muchos se van a condenar ¿Por qué? porque el diablo va a simular las manifestaciones sobrenaturales Y ante esas manifestaciones la gente creerá que ahí está Dios y se van a ir al infierno Es por este espíritu religioso que mucha gente buscando a Dios termina creyendo Que su vida cambia por la patita de conejo o por el limón puesto en cruz O por la penca sábila o por un pedazo de palo que le dicen que es Dios Y siempre habrá clientela para ese tipo de gente porque el hombre inmerso en ese espíritu religioso Donde le dicen que hay un milagro se va y entonces el diablo sabiendo eso Toma la patita de conejo y la usa haciendo milagros poderosos sobrenaturales al hombre Para poder engañar su alma y llevarlo en la religión hasta el mismo infierno Díganle que está a su lado esta frase de alta filosofía latinoamericana Díganle no todo lo que brille es oro El diablo sabe imitar para poder cautivar el espíritu religioso Así lo hizo desde el momento en que Dios quiso sacar al pueblo de Egipto Abraham fue perdón Moisés fue a hacer señales delante de Faraón Y cuando tiró la vara y la convirtió en serpiente Dice que inmediatamente Faraón llamó a sus magos y a sus hechiceros e hicieron lo mismo O sea que no depende de que haya manifestaciones sobrenaturales El diablo también las puede imitar con un solo objetivo Cautivar al hombre al que tiene el espíritu religioso Y es por eso y estoy hablando no solo de la religión de las sectas Hablo de la religión evangélica Cuando una persona tiene el espíritu religioso dentro de la iglesia Va a ser víctima de pequeñas demostraciones que cautivan su alma Lo hechizan y a partir de allí se puede perder la fiesta del cielo Sentado en una iglesia El segundo tipo de persona El primero es el religioso que quiere manifestaciones El segundo Es el espíritu griego que algún día Los tengo amenazados Algún día les predico sobre lo que es el espíritu de Grecia Que es el espíritu que domina para el último tiempo Está descrito en el libro de Daniel El espíritu griego El espíritu de la mentalidad griega Los grandes filósofos Representa a las personas que dicen Yo creo en tu religión o en lo que tú me dices Siempre que lo que me diga sea lógico Ellos creen que Dios está donde está la lógica Donde está la razón y donde está la excelencia de pensamiento Si te logro cautivar con mis ideas Sigo tu Dios En ese tipo de personas Satanás va a tratar de crear filosofías Ciencia y toda clase de conceptos Que puedan seducir la mente del hombre Gente a vida necesitada de razonamiento El diablo dice quieres razones yo te voy a dar razones Para que tú te condenes Y les explica la razón Entienden la razón Y se cierran en su razón Se creen dueños de la verdad Y con eso se van al infierno Son personas con tanta sabiduría en la cabeza Que ellos no pueden creer que existe el cielo Tampoco creen que existe el infierno No creen que hay espiritualidad Pero si creen en los ovnis Es más estúpido creer en los ovnis Que creer que hay un cielo Es más falto de cordura y de inteligencia Creer todas las tonterías que hablan los de la nueva era Que creer lo que la Biblia dice Que da muestras fehacientes y científicas Porque hay muestras científicas de que la Biblia es real Pastor cual es una muestra científica Yo soy una muestra científica Cuando yo conocí a Jesús en Colombia Había 6 millones de drogadictos Entre sociales y no sociales Eso es estadística Eso es ciencia Y de los 6 millones ¿Cuántos salieron de las drogas? Yo no sé cuántos Pero a mí me sacó una fe Creer en un Dios Alguien que me podía cambiar Eso también es estadística Eso es ciencia Según la ciencia Los resultados Del Dios mío Da más resultados que los del mundo Ese espíritu de Grecia Encuentra la cereza En el pastel Su gran manifestación de máxima sabiduría En esto Dios no existe Encontraron la máxima sabiduría Dios no existe ¿Sabe qué dice la Biblia? Que es el necio el que dice que no hay Dios Dice el necio en su corazón En su corazón no hay Dios Porque sólo cuando un hombre Llega al punto óptimo De ser el necio más necio del mundo Descubre que no hay Dios Porque cuando dice no hay Dios Le está diciendo al que lo está escuchando Yo soy Dios Y es estúpido pensar Que una patita de conejo me puede salvar Pues es más tonto pensar Que un ser humano Hecho a mi semejanza Igual que yo es Dios ¿Estaban chupados? Versículo 23 Eso es Las dos tipos de personas Que ven el evangelio Diga conmigo Religiosos Y sabiondos Ok 23 dice Pero nosotros Diga conmigo Nosotros Predicamos a Cristo crucificado Ahora Escucha lo que dice Pablo Dice Ese Cristo crucificado Dice Para los judíos Ciertamente tropezadero Y para los gentiles O sea para los griegos Locura Y es que el evangelio Que predicamos Es para los religiosos El tropiezo ¿Por qué? Porque cuando les hablamos De un Dios poderoso Ellos pueden creer Más fácil Que un santo Hecho por un hombre Con la mano Tiene más poder Que el Dios del cielo Y allí tropiezan Creyendo Que tienen la fórmula Para distinguir Donde está Dios Ellos mismos tropiezan Y se van al infierno Con su creencia religiosa El religioso Teme perder su religión Y por eso se cree Que puede aprobar Que es Dios Y que no es Dios Donde está Dios Y donde no está Dios Dios está en los que Se visten como yo Dios está en los que Hablan como yo Dios está en la iglesia mía Dios está con mi pastor Y quien te crees tú Para decir Donde está Dios ¿No sería más sabio Hacer lo que dice la Biblia Que miremos a los demás Como superiores A nosotros mismos Hasta la misma persona Que levanta sus manos Hasta un ídolo Yo no le voy a seguir eso Pero puedo encontrar valores En esa persona Yo debo aprender A mirar lo bueno De los demás Y enfocarme En que Dios Tiene una relación conmigo Y no creerme Que soy lo único Ahora El religioso tropieza Porque cree que sabe mucho De Dios Yo lo conozco Yo sé como Ese no es un hombre de Dios Así no actúa una mujer de Dios Eso es típico de un religioso Dígale que está Eso es religión Si usted no lo sabe Lo despierto Esa gente no queremos Levantarla nosotros aquí Las estamos tratando De aniquilar Las estamos aniquilando Su religiosidad Para poder levantar Gente verdaderamente espiritual Personas que llegan Religiosas Usted le conoce Apenas llega a la iglesia Cruza por esa puerta Y viene a decir Que hacer y como hacerlo Porque el ya sabe Típico el religioso Nos va a hacer tropezar a todos Esto es de Dios Esto no es de Dios Esto Yo debería saber Que una persona Verdaderamente que es de Dios No tiene esa actitud de juicio Sino que es profundamente humilde Y capaz de reconocer virtudes Hasta en la gente más débil Pero en el caso De los griegos Es decir lo de la mentalidad Dice Pablo Que para ellos El evangelio es una locura Es decir Transmitido en el idioma nuestro Hay muchos que dicen Que de que nos metimos Al evangelio Es porque nosotros Somos verdaderamente brutos Tapados Nos falta Hay unos que dicen Es que eso El cristianismo es para gente Así como Como usted Pero no para gente como yo O sea Yo tengo demasiado Demasiado Caché y Goodwill Como para aceptar Alguien como Jesús Yo aceptaría Tal vez a Donald Trump Pero Jesús No está a la altura Mío hermano 24 Para los llamados Así judíos Como griegos Es decir religiosos y pensadores Cristo Poder de Dios Y sabiduría de Dios Entonces explica Pablo ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Es decir Para ambos Tanto religiosos Como pensadores Jesús es poder y sabiduría Diga conmigo Esas dos palabras Poder y sabiduría Pero es poder y sabiduría No de los hombres No crea que Jesús Se va a aparecer aquí Para decirte Yo te voy a demostrar Que yo tengo el poder Que tú buscas No Jesús te mira y te dice A mí que me importa Lo que usted quiera saber de mí Yo necesito demostrarte Lo que yo soy Eres tú el que necesita Creer en mí O si no te vas a perder Tú puedes darte La de actor Aquí en la vida Y decir Yo no creo Yo te quiero ver Con esa actitud En la puerta del infierno Yo te quiero ver Tú aquí te las das De que sabes mucho Yo te quiero ver Señor no me mande al infierno Bueno está bien Te quiero ver Con un hijo enfermo A ver la actitud sobradora Como le dice al médico No toque mi hijo Que yo lo voy a sanar Con mi mente Lo quiero ver Por eso el tema de hoy Tiene que ver Con el poder de lo alto El evangelio es poder Diga conmigo El evangelio es poder Ahora aclaramos El evangelio trae sabiduría No es que el evangelio Compita contra la razón El evangelio es razonado El evangelio se puede entender El evangelio es la expresión Más poderosa De sabiduría para el hombre Con una salvedad Y es que la razón No puede coartar La grandeza del evangelio Si mi razón Me permite entender Entiendo Si no entiendo El bruto soy yo El evangelio sigue siendo grande No puedo coger a Dios Y meterlo en mi cabecita Que todavía no sabe Cuál es la raíz cuadrada De nueve Que es la más elemental De todas ¿No? Algunos no saben Cuál es la de nueve A ver Averíguela en Google Es la más elemental De todas Escúcheme Existen diversas fuentes De poder Por ejemplo Existen hombres Que encuentran Como fuente de poder Su interior Desde adentro Se miran Encuentran poder Y eso es lícito Hay poder dentro de ti Ese es un estilo De poder Que necesitas Entre otras cosas Tenerlo Si tú no sabes Lo que cargas adentro Tú no podrás sacar Hacia afuera Lo que Dios ha puesto en ti Porque lo que tú necesitas Para vencer No está afuera Está adentro Dios lo puso dentro de ti Pero ese es el tema de hoy Hay otras personas Que buscan Para obtener su poder Alrededor Es decir Su fuerza está en su esposa En su esposa En aquel En el otro Y ellos creen Que ellos no tienen fuerza Pero la fuerza se la da Lo que les rodea Quíteles eso Y quedan en nada Hay otros Que encuentran su poder Atrás Como atrás Miran por el retrovisor Y para traer poder hoy Dicen Yo fui Yo vengo Mi tatarabuelo Era primo hermano Del hijo De la mujer De uno Que fue el que vendía Las arepas A un príncipe No sé dónde Si tu poder Viene de atrás Devuélvete para atrás Porque aquí no eres nadie Y alguien dígame No, no La vida hay que enfrentarles Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Tu problema este es hoy Lo que fuiste ayer Te felicito Guárdalo para que Le metas tonterías A tus nietos Pero la vida no Al diablo no te va a poner cuenta De lo que tú fuiste Esto es conviveza hoy Poder hoy Hay otros Que no tienen el poder Atrás Sino al frente Todo el poder Está en sus sueños Yo voy a ser Voy a llegar Voy a alcanzar Un día Y pasan los días Y pasan los meses Y pasan los años ¿A dónde voy? Allá, allá, allá A toda ninguna parte Usted es un soñador Que no ha podido entender Que la realidad suya es hoy Que su problema es hoy Que su solución es hoy Que su batalla es hoy Que su victoria comienza hoy Ahora Hay otros que tienen su poder En sus pertenencias Y en las riquezas Que dan poder Pero tener tu poder Fincada en tus pertenencias En tus riquezas Te pone en una plataforma Demasiado débil Porque donde eso te falte Te quedas sin nada O sea, supongamos Tú eres fuerte Por el dinero que tienes Y si lo pierdes De un día para otro ¿Usted sabe cuántas personas Se han acostado con dinero Y se han levantado sin nada? ¿Qué harías? O sea, tú hoy puedes vivir Con la plata que tienes Y te crees dueño del mundo ¿Qué pasaría si mañana No tienes nada? ¿Qué serías? Que esa es la ventaja Que nos da el evangelio Con plata o sin plata Sabemos quiénes somos En hotel cinco estrellas O en mesa larga Sabemos quiénes somos Con zapatos de 800 dólares O con zapaticos Del dólar store De esas plantillitas De un dólar Igual somos lo mismo Porque el valor nuestro No está en lo que tenemos Sino en lo que somos Porque somos descendientes Del carpintero de Belén Ahora, no va a salir Pues con un evangelio Hay chichipato Que dice por eso Yo no quiero tener No, usted necesita Sanidad interior Meta a la oficina Que yo lo voy a liberar De los demonios Usted necesita tener Pero no para usted ser Ustedes aunque no tenga Pero si usted es Y tiene La tiene doble Y va a ganar Va a salir adelante En la vida Porque hay muchos Que con esa excusa No trabajan Y yo no necesito Yo le amo mucho al Señor No, no, no Usted necesita Es liberarse Pase allá Le echemos aceite Le echamos todo eso Que tiene dentro Ahora Hablando de donde Obtiene la gente Su poder Hay gente que obtiene Su poder desde abajo Es decir Desde el mismo infierno Son gente Son gente de alma sucia Su poder está En la brujería En la hechicería En las maldiciones Las maledicencias Andan haciendo aquí La patita por acá El riego por allá Y esa gente Tiene cierto poder Sin saber que Ese mismo poder Los va a mandar Al infierno Y con el poder Que hoy solucionan Un pequeño problema Están acabando Con sus generaciones Y están condenando Su alma para siempre Deditos Diga conmigo Ayayay Por eso yo te invito Para que busques El poder de lo alto Que tu poder Venga de arriba Que tu gloria Venga de arriba Que tu promoción Alguien más Dígame Que están tan callados Que tu promoción Venga de arriba Que el impulso tuyo Venga de arriba Que la seguridad De tus hijos Venga de arriba Que todo lo que tiene Venga de arriba Alguien diga amén Denle un aplauso Al señor Esa es la fuente De nuestro poder Pero escúchame La única fuente De poder Del espiritual Para el creyente Es el Espíritu Santo No hay más No hay más El Espíritu Santo Es el único Que activa El poder De lo alto Para ti El medio Por el cual Nos enteramos De ese poder Es la palabra De Dios La vía Para activar Ese poder Es la fe La preparación Interna Para recibirlo Es la humillación El secreto Para una efectividad Real de ese poder Es moverte En la voluntad De Dios Y el objetivo De ese poder Es glorificar A Dios En tu debilidad Se lo voy a repetir Escúchame La única fuente De poder espiritual Es el Espíritu Santo Estamos aprendiendo Una lección Elemental Así que Mi única fuente Es el Espíritu Santo Ok Segundo Escúchame El medio Para yo enterarme De la dimensión Del poder Es la Biblia Si vas a la Biblia Te enteras Lo que Dios Puede hacer contigo Tercero La vía Para yo activar Ese poder Es la fe Si tú crees Se activa en ti Si no crees Aunque esté en ti Y para ti No se activa ¿Cómo me preparo Para recibir Ese poder? Humíllese Si no te humillas No pasa nada contigo Tú necesitas Preparar Para poder Albergar El poder Dentro de ti Porque hoy no El poder Te va a pasar Pasó No Tú necesitas Es que llegue Y se quede Dentro de ti Tienes que humillarte Para que te prepares Internamente El secreto El secreto Para que ese poder Sea efectivo No es hacer milagros Oh Dios hizo No Es vivir en la voluntad De Dios O si no ese mismo poder Te puede mandar al infierno ¿Cómo así que el poder de Dios Me puede mandar al infierno? No, no me abra los ojos Que no le voy a echar gotas Lo dice la Biblia Jesús dijo Señor Pero si en tu nombre Hicimos milagros Echamos fuera demonios ¿Qué dirá Jesús? Nunca os conocí Hacedores de maldad ¿Y cuál es el objetivo Del poder de Dios? Que yo pueda sacar Y ser todo lo que yo quiero ser Ay, deje tanta novela Y tanto libro ridículo Usted Lo que Dios quiere hacer Con el poder de Dios Es darte la capacidad Para subsanar Las áreas Donde tú no puedes alcanzar A llegar al nivel Que Dios tiene Y el nivel que Dios tiene Para ti es demasiado grande Dios tiene para ti Unas metas demasiado poderosas Tú no las vas a lograr Nunca Pero si el está en ti Ese poder Va a lograr levantarte Hasta el punto óptimo Que te conviertas En el instrumento poderoso En la mano de Dios ¿Cuánto dicen amén? Un aplauso al Señor Es lo que Dios quiere A través de su poder Díganle que está a su lado Activemos el poder Vamos a hablar rápidamente De ese poder activado ¿En qué áreas Necesitamos activar El poder Y eso te va a ayudar A hacer un examen En cuáles de esas áreas Está flojo O está fuerte Pero lo que Dios quiere Es activar ese poder En todas las áreas De tu vida En todas En todas Porque ha habido gente Que ha logrado activar El poder en unas áreas Y es flojo en otras Gente con poder Para sanar enfermos Pero no tiene el poder Para aconsejar A una persona Tienen poder Para manejar Una enfermedad Y sanar a un enfermo No tienen poder Para manejar Las finanzas Se requiere Un poder Equilibrado Que lo hace El Espíritu Santo En ti Vamos a mirar Siete activaciones Del poder de Dios Para tu vida La primera Necesitamos activar El poder Contra las tinieblas Y contra su efecto De hurtar Matar Y destruir Como tú Has sido Diseñado Por Dios Para una obra Grandiosa Sea que tú Lo entiendas O no lo entiendas En ti Hay un propósito Eterno De gloria Dios Ha planeado Para ti Cosas grandiosas Y Dios Quiere hacerla Y el diablo Sabe Cuando Dios Está invirtiendo Poder Y gloria Sobre alguien Lo entiende De Jesús Sabía lo que había En Jesús Porque desde siglos Vio acciones Que determinaban Bienestar Para Jesús Estoy hablando De muchas acciones Pero le puedo traer Una sola La de Daniel El hecho De dejar una profecía En Daniel Para que desde Oriente Mandaran recursos Para cuando el niño Naciera y tuviese José Cómo pagar su viaje A Egipto Demuestra que había Una previsión De Dios Y cuando el diablo Supo que Dios Estaba Proveyendo algo Con tiempo De antelación Dijo Yo debo bloquear El nacimiento De ese niño Y por eso Incitó a Herodes A matar a los bebés Y por eso Trató de acabar Que Jesús De todas las formas Dios tiene un plan Contigo Y Juan 10 10 dice Que el ladrón No viene Sino para hurtar Matar y destruir Y dice Jesús Yo he venido Para que tengas vida Y la tengas en abundancia Escúchame El diablo No hace pasito Diga esa verdad Poderosa Que la guarda En su corazón De pura filosofía Esquinera Diga El diablo No hace pasito Nosotros los evangélicos Al diablo Le hacemos Con mucha Pasividad Suave Suave Y el no te da Suave El diablo Quiere matarte A ti Matarte Tus hijos Meterlos a la droga Acabar con tus generaciones Llevarte a la quiebra Matarte 30 40 años Antes de que se cumpla El propósito Eso es lo que el diablo Quiere contigo Y tú mientras tanto Como si nada No tú necesitas poder Contra ese poder De las tinieblas Valga la redundancia Tú necesitas un poder superior Que si el diablo Vino para hurtar Matar y destruir Lo tuyo Olvídate de la humanidad Que uno lo tira a los demás El diablo vino para hurtar Matar y destruir Ey 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 No El diablo vino para hurtarme Matarme y destruirme a mí El problema es conmigo El problema es con mis hijos El problema es con mis generaciones ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Con qué le voy a responder al diablo? Le voy a hacer una crucecita Porque viene una película Que con la cruz Los demonios se van Siga viendo películas tontas Y verá donde va a parar No que yo tengo un aceitico Y yo le unto Ay siga bobeando Siga religioso Y entonces ahí vienen las soluciones O judías o griegas Si es judío Aceitico del pastor Si es griego No, no, no Eso es un problema físico Que es una enfermedad Que el médico dijo Que Ay debo estar corriente Lo que el médico diga Se lo respeto Para los que no tienen espíritu Para mí no Yo sé lo que dijo Dios Eso para mí es más importante Y sé que el diablo Quiere hurtar, matar y destruir Dios me ha mandado A que yo tenga vida Y vida en abundancia Me va a coronar de larga vida Me va a dar años de bendición Estoy listo para vivir Hasta que Dios diga No me voy de esta tierra Antes de que Dios lo diga Porque vine con un propósito Y para ese propósito Trabajo Alguien dígame Tú necesitas activar Un poder contra los demonios Contra los que están dañando Tu vida Tus hijos Tu casa Tus finanzas Tu salud Hay una serie de poderes Diabólicos Que están compaginados Todos en dañar tu vida Porque tú eres el instrumento De Dios Para acabar con muchas Estrategias del diablo Tú no te has enterado El diablo Por eso necesitas poder Por eso necesitas poder Me dijo la muchacha Si no tuvieses Con tonterías Ni con tonterías Ni con frases célebres Eso se arregla Con poder de Dios Estoy hablando De esa área Si al diablo No le puede salir Con que yo leí Con que mi papá Me dijo Con que yo hice No usted al diablo Le tiene que salir Como salió Jesús Escrito está Poder verdadero de Dios Amén Ahora Vamos con el segundo Necesitamos activar El poder Contra el pecado Y la debilidad Para tener una vida santa Dios necesita Que tú te pulas Y que seas santo En tu forma de ser Santifica tus pensamientos Tus motivaciones Tu forma de hablar Tu forma de actuar Santifícate como esposo Como esposa Como hijo Como trabajador Como ciudadano Dios necesita Una santificación Absoluta de ti Para que los propósitos De él no se vean estorbados ¿Cómo poder llegar A ese nivel? Yo pienso en mi vida ¿Cómo puedo yo Llegar a ese nivel? Sinceramente No tengo cómo O sea En mí En Rubén Quijano No está la capacidad De ser el hombre santo Que Dios quiere que yo sea Y cuando logro Entrar en esa conclusión De que yo solo No puedo Llegar al nivel Que Dios me pide Entonces levanto Mis manos al cielo Y Dios activa El poder de lo alto Y me dice Tú no puedes Hacerlo para mí Yo puedo hacerlo Por ti Mi poder puede darte La capacidad Para que en tu debilidad Te hagas fuerte Por eso dice la Biblia Diga el débil fuerte soy Con poder del Señor Tú no puedes seguir Escudándote en el pecado No puedo Es difícil Eso en tu carne Eres carnal Tu problema no es el pecado Sino tu carnalidad Con que lo miras Todos somos débiles Tal vez yo más que ustedes ¿Dónde marca la diferencia? Que yo pueda caminar En rectitud con Dios Con todo el temor No está en mi capacidad Yo tengo la misma naturaleza suya Y es más Si mira mi vida Yo he sido más pecador Que usted Pero sabe Cuando me acerco a Él Viene un poder Que me ayuda A mirar la debilidad Y decir Señor Ayúdame Y viene un poder Sobrenatural Para ser fiel Y pienso en las promesas Y pienso en mis hijos Y pienso en mis nietos Y en lo que Dios va a hacer Y viene una fuerza Sobrenatural Que me permite Estar firme Contra toda tentación Y debilidad Es el poder de lo alto Para ser fieles Alguien dígame Romanos 6 22 y 23 Mas ahora Que habéis sido libertados Del pecado Hechos siervos de Dios Oiga Cuanto aquí son libertados Y siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto La santificación Y como fin La vida eterna El resultado De tu posición En Cristo Es santificación Y el resultado De esa santificación Es tu vida eterna Aclaro cuando dice Vida eterna No está hablando Que un tiquete al cielo La vida eterna Es eterna No es vida futura Nosotros pensamos Que la vida eterna Es que en el futuro Va a estar en el cielo No señor Eterno es eterno No confunda Eterno Con futuro Eterno es eterno Eterno significa Que no tiene principio Ni fin Eso es eterno La vida que Dios Planeó para ti No tiene principio Ni fin Fuiste diseñado Desde antes De la fundación Del mundo Para vivir En una gloria Desde ese momento Hasta el día En que te vayas A la eternidad Con tu Dios 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Más la edad La edad Cuando dice más Cuando dice más Significa que algo Más grande Es más grande La edad Que la paga ¿Cuál es la edad La edad La edad De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús No dice Vida eterna A través de Cristo Jesús Ni vida eterna Por Cristo Jesús Sino en Cristo Jesús Diga conmigo En Otra vez así Haga conmigo En Si estás en Cristo La vida eterna Opera en ti Si estás metido En él Tienes el poder Contra el pecado Si vives sujeto A él Tienes la capacidad Si estás pegado Y permaneces En la vid Tendrás todos Los nutrientes Para vivir La vida Que tu árbol Te ha diseñado Tú tienes Dentro de ti El poder Del Espíritu De Dios Jesús está Dentro de ti Y tú estás Metido en él Las obras Que Jesús hace Tú las harás El poder Que estaba en él Para ser fiel Está en ti Hay un poder Sobrenatural Que baja del cielo Para ser fieles A Dios No podemos Seguir Escudándonos El Señor Me entiende El diablo También te entiende Es más Yo también Te entiendo Pero no te excuso Porque la Biblia dice Inexcusable Eres hombre Quienquiera que seas Porque hay poder A todo Que me toca muy duro Con mi debilidad Tendría que orar más Cuanto más débil Más oración Cuanto más frágil Más búsqueda Pero nosotros Queremos Enfrentar Las debilidades De unos monstruos Espirituales Que cargamos Adentro Con gotitas De valería De espiritual Ahí La oración En Facebook Si padre La oración Del pastor Bendíceme Aleluya Gracias padre Voy en victoria No Usted es un religioso Estaba perdido Dígale Que está a su lado Esta frase Para que nunca Le olvide Dígale Un cáncer No se arregla Con gotitas De valería Nada Usted con un cáncer Tome una gotita De valería Siga así Como decía Mi papá Siga fumando Esa vaina Para que de donde llega No Si tu debilidad Es grande Tu búsqueda Es grande Porque tu lucha Es grande Pero además Te comunico algo más Si tu debilidad Es grande Y tu lucha Es grande Es porque tu recompensa Es grande El diablo No tira No tira Cosas grandes A arbolitos Pequeños Cuanto más débil Te sientas Más gloria Hay sobre ti Cuanto más Incapacidad Veas en ti Más Está esperando Dios confiarte Pero ven Busca el poder De lo alto Tercero Activemos el poder Contra las circunstancias De la vida Hasta cambiarlas En bendiciones Para la gloria De Dios Todos estamos Sujetos a circunstancias Porque somos Seres humanos Metidos en un mundo Tridimensional Y ese mundo Tridimensional Nos envuelve En acciones Circunstanciales Hoy hay esto Mañana hay lo otro Y esas circunstancias Algunas dependen De mí Otras no dependen De mí Yo puedo levantarme Totalmente diferente A como me acosté Yo puedo actuar Bien y el que está Al lado mío Actuar mal Y los rezagos De él Afectan mi vida No estamos No estamos exento De circunstancias Pero escúchame El poder de Dios Debe ser activado En nosotros Para no ser presa De las circunstancias Las personas Las personas que no Entienden este poder Actúan según Las circunstancias Se levantan Felices Vamos a vencer Aleluya Y poder Una llamada Con una medio Mala noticia A veces no es medio Mala noticia Sino un presagio De mala noticia ¿Qué le pasó? El diablo me acabó Wow Yo no sé Mujeres No se cansen Con un hombre así Porque tendrán Un problema toda la vida Criando un muchachito Que no logró ser hombre Y hombres No se encarte Con una mujer así Que va a tener Un problema toda la vida Usted necesita Una ayuda idónea Una ayuda idónea Es que hay un problema grande Tranquilo Mi amor más grande Dios que usted Y que yo Camine gordo Oremos Que ustedes Si le pueden decir A uno gordo Y no se le puede decir nada Pero vaya que uno Le diga gorda Para que vea El problema que se arma Necesitamos Activar el poder Sobrenatural Contra las circunstancias Ahora Me gusta mucho La oración de la mañana Y ustedes me han escuchado Orando Generalmente yo Hablo de lo que dice La carta a los hebreos Del trono de la gracia Dice Para hallar el oportuno Socorro Un socorro sirve A cualquier hora O sea Si usted está metido En un foso Se está ahogando Y alguien le tira un lazo Sirve Cualquier cosa sirve Mejor dicho Usted en esa situación Se prende hasta De un clavo caliente Lo que le tiren Pero sería Así es Así es la vida espiritual ¿Qué es el oportuno Socorro? Levántate en las mañanas Activa el poder De lo alto Contra las circunstancias Mientras tú estás Durmiendo El diablo No tiene sueño El diablo No descansa Él está en un cuerpo Físico Él está planeando Cómo acabar contigo Él está moviendo Circunstancias Moviendo gente Desbaratando tus planes Y haciendo planes Contra ti Y tú te levantas Buenos días Gloria a Dios Aleluya Circunstancias Se están tejiendo Contra ti Ve al oportuno Socorro Antes de abrir El Facebook Que ahí te va a mandar El diablo El primer dardo En el mero Facebook Ahí viene el primer dardo Un amigo Te escribe y te dice Nunca esperé Que me hicieras esto Que lo he hecho yo Pero ya te dañó El corazón Una mera circunstancia En vez de levantarse Callaíto Díganle que está a su lado Callaíto Se ve más bonito Y se va Si no tiene Facebook Vaya solo Pero si tiene Facebook Meta con el Pastor Rubén A las 6 de la mañana Y digale Señor Aquí vengo a desbaratar Mis circunstancias Voy a recibir Un poder de lo alto Para que lo que el diablo Este planeando Yo se lo voy a revertir En su contra Y todo lo que el diablo Y mis enemigos Están planeando Hacerme hoy Yo se lo voy a hacer A ellos En el poder del Espíritu Vengo a buscar El oportuno socorro No necesito Caer a un lodo cenagoso Antes de dar Mi primer paso Voy a mirar al cielo Voy a encontrar La guianza de Dios Voy a desbaratar Los planes del diablo Y los planes de los hombres No hay circunstancia Que pueda oponerse Y aunque sé que el diablo Siempre traerá circunstancias Aquí la clave no es Evitar las circunstancias Sino tener el poder Para mantenerme firme En la guianza Y la voluntad de mi Dios Alguien diga Ven Yo no he escuchado Una interpretación Más tonta Y más disiente De esa palabra Circunstancia Digo más tonta Porque la hice yo Y más disiente Porque me gusta ¿Qué significa circunstancia? Que es algo circunstancial Pero sí Así como suena de tonto Es de efectivo Es de efectivo Es circunstancial Y las cosas circunstanciales Se llaman así Porque van y vienen Ese gigante Que te amenaza Va a pasar Ese problema Va a pasar Otros más grandes Han llegado Y han pasado Y ahí estás todavía Hubo un momento En que dijiste De esta no salgo Saliste Ahí estás Mira Mira Circunstancias bravas Las de Moisés Dándose las de libertador De un pueblo Que no lo respetaba Y cuando salió A dárselas de libertador Faraón vino a matarlos Éxodo capítulo 14 Versículos 13 y 14 Moisés dijo al pueblo No temáis Estad firmes Oiga lo que dice Moisés Y ved la salvación Que Jehová hará Con vosotros Oiga Porque los egipcios Que hoy Habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis Porque Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Escuchame Levántate Y orar cada mañana Active el poder De lo alto Sobre tus circunstancias Y piensa Lo que está diciendo Moisés Que es el profeta De Dios Para ese momento Estos enemigos Que hoy ves Van a pasar Y no lo volverás A ver Nunca más Ese problema Que hoy te está amenazando Va a pasar Y tú seguirás firme Ese enemigo Que dice que te va a vencer Va a pasar Y tú seguirás firme Ese momento difícil Y de crisis Va a pasar Tú seguirás firme ¿Sabes por qué? Porque tú estás inventado En la roca Que es Cristo Lo demás pasa Tú permaneces para siempre Alguien dígame Dígale conmigo Dígale conmigo Estaréis tranquilos Ahora Si dice estaréis tranquilos No significa que estoy tranquilo Es decir Usted está intranquilo Porque tiene un problema No va a ser como algunos Que dicen No, no pasa nada Eso no pasa nada Si es un problema Enfréntelo De la cara Aunque le deje cicatriz Y enfréntelo No le huya Usted lo va a vencer Y el otro le dice No, es que usted tiene fe Yo no lo veo tan tranquilo Usted le dice No estoy tranquilo Pero estaré tranquilo Tiene razón Yo no estoy tranquilo ahora No tengo la tranquilidad Del que no tiene problemas Si señor Tengo muchos problemas Me intranquilizan Pero sabes como me tranquilizo yo Mi valeriana Es la oración Yo me voy a orar Y me viene una tranquilidad Del cielo Y sé que estaré tranquilo Cuando salga de este recinto El cielo empezará a trabajar A mi favor Y va a llegar un momento En que el enemigo Que me ve con tanta tranquilidad Para dañarme la mía Estaré intranquilo él Y yo estaré tranquilo Y mis hijos estarán tranquilos Y mi familia estará tranquila Y tendré una vida tranquila En medio de situaciones adversas Porque sé en quien he creído Sé que la constante en mi vida es Los problemas pasarán Y yo voy a permanecer Alguien dígame Dime un aplauso al señor Cuarto Activemos el poder Para engendrar Cuidar Y parir nuevos sueños Para Dios Y para nuestras generaciones Todo hombre y mujer Que logre activar su fe Activa un poder creativo Que le permite De la nada sacar Lo que sí va a ser La fe nos permite Construir a partir De lo que no se ve Dios te ha dado El poder de soñar Y añadirle a tu sueño La fe de creer Lo que Dios ha dicho Y allí se forma Una cunita Para engendrar Hasta parir Sueños poderosos Cuando tú logras Creer lo que Dios dice Activas el poder Para engendrar sueños Dentro de ti Y ese poder Sobrenatural Te va a sostener Hasta lograr Que esa criatura Llamada sueño Tome forma Y llegue a crecer Tanto Tanto Dentro de ti mismo Que no puedas Albergarlo adentro Y tenga que explotar Hasta hacerse realidad Para otros Aclaro Realidad para otros Porque para el que tiene fe Ya es una realidad Porque para mí Lo que yo estoy esperando De Dios Es una realidad Yo no juzgo mi vida Por lo que los carnales ven Yo lo juzgo Por lo que Dios ha dicho Va a llegar un momento En que el bebé Llega a crecer Tanto, tanto Que dice Yo no puedo estar en Rubén No quepo ahí Ese tipo es demasiado Pequeño Para mi vida Dice mi sueño Y que tiene que hacer Romper fuente y salir Y solo ahí es que la gente Le lleva florecitas Salve el bebé Hace rato estaba Lucas 1, 28 Entrando el ángel Donde ella estaba La de María Dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Escucha esto Escucha esto Ese salve Muy favorecida Significa que todo aquel Que es visitado por Dios Para encontrarle un sueño De fe Está favorecido Por el cielo No hay un favor Más grande Que Dios pueda hacerle A un ser humano Y es que le ponga Los sueños del cielo Dentro de su corazón Te hace tan grande Como Dios mismo No me estoy equivocando En lo que le digo Te hace tan grande Como Dios mismo Dios quiere actuar En la tierra Y como no tiene un cuerpo Busca tu cuerpo Usa tu mente Te entrega un sueño Lo pone dentro de ti Eso te hace un ser Demasiado grande Tan grande Que Dios a Moisés Le dijo Tú serás Dios Para Faraón Y Aarón Será tu profeta ¿Por qué? Porque cargaba Dentro de sí El sueño de Dios Versículo 29 Más ella cuando le vio Se turbó por sus palabras Y pensaba Que salutación Sería esta Entonces el ángel Le dijo María no temas Porque has hallado Gracia delante de Dios Y ahora concebirás En tu vientre Y darás un hijo Y llamarás un hombre Jesús La razón de tu vida No está en parir Tus propios sueños Sino los de Dios Los hijos de María Solo son conocidos Aparte de Jesús Los que sirvieron a Dios De resto ¿A quién más conoce? Conocemos a Judas ¿No? Un hermano de Jesús Se conoce ¿Por qué? Por su ministerio Santiago Otro hermano de Jesús Conocido ¿Por qué? Por su ministerio De resto dice Las hermanas Están entre nosotros Los hermanos Están entre nosotros Nadie le sabe ni el nombre Porque tú no pasas A la historia Por la familia De donde vienes Sino por lo que cargas Adentro Por el sueño Que Dios puso en ti Tú necesitas entender Que tú eres un vientre Que Dios está activando Con una gloria Y necesitas poder Sobrenatural Para una sola cosa Cuidar el sueño Hasta parirlo Dios no te está pidiendo Ni que le des forma A tu sueño Solo cúbrelo Guárdalo Hasta que él salga de ti Ese poder sobrenatural Te lo da Dios El poder para llamar Las cosas que no son Como si fueran Hasta que son Para los que no creen Que eran Después lo explico Contra su vida Porque ya son Ya son Porque ese bebé Que estaba Ya habían hasta Profetizado de él Dios ya sabía Hasta donde iban a ser Dijo que en Belén Habló de María Todas las profecías Estaban dadas Porque ya existía Desde antes De la fundación Del mundo Y yo me preparaste Cuerpo dice la Biblia Y me preparaste Cuerpo O sea que ya existía Solo que los carnales No lo veían Y un día María Dios vino y le dijo Pero como así Como va a ser esto Si yo no he conocido Varón A usted no lo entiende Pero está embarazada Mija Porque a veces Ni usted lo entiende Pero ya Dios Le puso en usted La semilla Y eso va a empezar A crecer Y usted le va a hacer Pregunta a Dios Pero como que será Dios le dice No pregunte Solo cuide lo que lleva Adentro Solo cuide lo que lleva Adentro Piense donde entra La gente que lleva Adentro lo que usted lleva Piense con quien tipo De gente se relaciona La gente que lleva Lo que usted lleva Adentro Piense como debe ser El cuidado de su vida Cuando usted lleva Adentro una cosa tan grande Porque a veces Nosotros queremos ser Señoras embarazadas De sueños de gloria Viviendo como cualquier Prostituta en la calle No Si tu cargas algo De Dios en tu vida Respeta lo que cargas Ya que no te respetas A ti Respeta lo que cargas Vive santamente Resérvate para Dios Quinto Activemos el poder De arrepentimiento Y convicción De pecado Hasta lograr La salvación De la gente Que amamos Escúchame ¿Cuántos quieren Que se salven Sus familiares? Si queremos salvar Gente Nuestro aliado Es el Espíritu Santo Y esas personas Se van a salvar Solo con poder De Dios Si se salvan Con tu poder Se salvarán Del mundo Para caer De una religión En una religión Que los va a permear Que les va a hacer pensar Que son los mejores Dentro de cinco años Los vas a ver Y ya se van a decir Que son dueños De la verdad Y estarán Tal vez más perdidos Que antes Tú lo que necesitas Es que poder De Dios Venga sobre ellos Los convenza De pecado De justicia De juicio Y sean salvos Para eso Hay un poder De arrepentimiento Y convicción Que viene del cielo Solo Dios Puede tocar un corazón Y salvarlo Eternamente Ese hijo Que tú quieres salvar Solo Dios Lo puede salvar Esa persona Que tú amas Y que deseas Rescatarla Solo Dios Lo puede hacer Tú no lo puedes hacer Ni el pastor Rubén Lo puede hacer Solo Dios Lo puede hacer Busca ese poder Del cielo Segunda de Pedro 3 8 y 9 Dicen más Oh amados No ignoréis esto Escuchen Escuchen Lo que no debemos Ignorar Que para con el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día Está hablando del tiempo En relación Dios y el hombre Lo que para ti Son mil años Para Dios Es un día ¿Cuánto hace Que vino Jesús A la tierra? Dios dice Para mí es que Hay como dos días Para nosotros Dos mil años Ok Pero dice después Haciendo esa alusión De tiempo Dice El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Es decir La relación de tiempo La está dando En torno a la salvación Y arrepentimiento De la gente que amamos Usted dice Pero es que ¿Por qué no se arrepiente De mi mamá? ¿Por qué no se convierte En mi tío Benito? ¿Por qué ese hijo mío No reacciona? Usted dice ¿Cuándo será? Tiempo Diga conmigo Tiempo Dios dice Lo que puede demorarse Mil años Lo podemos hacer En un día En la forma tuya Se demora mil años En la forma mía Se demora un día ¿Cómo quieres? Señor Que sálvalo Si tú quieres que yo lo salve Pero lo quieres a tu forma A tu forma Demoramos mil años Vuelvo y pongo mi vida Como ejemplo Yo estuve diez años En la droga ¿Cómo hubiera querido yo Que Dios me hubiera salvado En el tiempo de Él? Yo fui bautizado En el Espíritu Santo A los doce años ¿Qué hubiera pasado De mi vida? Si en vez de hacerlo En el tiempo mío Los mil años míos Lo hubiera hecho En el día de Dios Hoy tendría diez años Más de experiencia Con Dios En rectitud Uno dirá Pero Dios ha usado Sus debilidades Pastor ¿Para qué nos entiendan? Para entender cabezones Hubiera sido mejor Formar santo O usted que me dice Que es mejor Mi rectitud de hoy Que lo forma usted O usted preferiría Un pastor lleno de locuras Que para que tenga experiencia De ayudarles a sus hijos No ¿Me entendió eso? Hay un tiempo Para salvar a tus seres queridos Pero ese tiempo No lo define Dios Lo defines tú Tú decides En el tiempo de Dios O en el tiempo tuyo En el tiempo tuyo Lo hacen a tu forma Con tus resabios Orando cuando puedes El Señor me entiende Dios sabe No pude Pasó esto Dios me sabe ¿Quién más que el Señor Para entenderme? A mí me toca muy duro Está bien Todas esas excusas Se entienden En el tiempo tuyo Hacemos el milagro Señor Pero que yo lo quiero En un día Hágalo al estilo mío Métase Métase Hasta que no Hasta que no reviente La cadena No se pare Pero usted imagina Quiere reventar la cadena De un familiar Que está perdido Y usted va todos los días Y le hace con un cuchillito De cocina Sí, sí Ya vuelvo Aleluya Santo el Señor Sigale ahí maestro Lo más que le va a quedar Es una marca en la cadena Y eso es la religión Hay gente que está Marcado por la religión nuestra Pero no ha podido Reventar la cadena No, alguien entendió eso Es un espíritu Fuerte el espíritu santo Un aplauso hombre Seis Activemos el poder Para poseer los recursos Necesarios ¿Para qué? Para posicionar Nuestras generaciones En la visión de Dios Necesitamos los recursos Y los recursos Los vamos a obtener A través del poder Del espíritu santo No pastor Que eso no tiene que ver Nada con la plata Pues claro La Biblia está llena De enseñanza De cómo Dios Quiere prosperar A sus hijos ¿Quieres prosperar Financieramente? Dedícate a buscar El poder de lo alto Y lo harás más rápido Que con tu forma Sobre todo Porque será más efectivo Sobre todo Porque te economizará Muchos sufrimientos Y perder fuerza Recursos Y tiempo valioso Primer libro De las crónicas 29.12 Dice Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Diga conmigo Fuerza Interprete eso Como poder Y ahí se lo repite Dice Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y el dar poder A todos Escuche esto Escuche esto Yo sé que Tienen ganas Ya a la casa A comer A la casa No al McDonald's A comer hoy McDonald's Pero Escúcheme Ahí les profeticé Algunos están diciendo Oye yo está Para una confirmación Hoy no vamos De McDonald's Escúcheme ¿Cuántos quieren Que Dios lo bendiga Económicamente? En la mano de Dios Está el poder Para tu ser bendecido Y el determina A quien darle Y no darle Si a mi me dicen Que aquí hay una persona Que tiene lo que yo necesito Y que esa persona Puede solucionarme Todos mis problemas Que actitud Cree que voy a tomar Yo con esa persona Yo lo voy a cuidar Lo voy a atender Me lo voy a ganar A como de lugar Mejor dicho Me vuelvo Como dicen algunos Chupamedias ¿Qué le traigo? Cafecito ¿Qué desea? Acá Le prendo el carro ¿Qué quiere que le haga? Y aparece Dios Y dice En mi mano Está el poder Para darte todo lo que tú necesitas Y anhela Y mucho más De lo que tú piensas Y tú dices Ahí tú me entiendes Gloria a Dios Váyase Váyase tranquilo Necesitamos activar Ese poder El poder Donde tú te vas a orar Y haces tu agenda diaria Para decirle Señor Hoy quiero ser productivo El que trabaja Boleando martillo Dame fuerza en este brazo Señor Para hacerlo a tal punto Que se vea el poder Sobrenatural de lo que hago Y los hombres puedan pagarme Lo que merezco En lo que hago Y tú veas que si mi brazo Es tan fuerte Para tumbar eso Y no me pagan Tú pongas este brazo A producir en otro lugar Dios te puede dar la habilidad Negocios Y prospera Y activa riquezas Y tiene autoridad Y gente a su cargo Y por último Activemos el poder De influencia Hasta convertirnos En los instrumentos Transformadores Del cielo En la tierra No se los voy a leer Pero ahí va a aparecer La historia de José José fue un muchacho Que le fue mal En la vida Imagínese De su casa Vienen los hermanos Y lo venden Lo hacen pasar Por muerto Y lo venden Y lo venden Como esclavo Se lo llevan De esclavo Ese muchacho Estaba determinado Para perderse Y no ser nadie En la vida Pero vino Un poder Sobre él Él sabía Que dentro de él Había un poder De influencia Que así fuera Siendo un esclavo Él podía Influenciar a otros Estuvo en una cárcel Y en la cárcel Se volvió influencia Un día La mujer del jefe De Potifar Se le desnudó Y le dijo Venga mi amor Para acá Y el muchacho Dijo ¿Quién mandó? Y dijo No el que mandó No fue Dios yo Salgo corriendo Dice que había Quitado la ropa Ya o sea Que el muchacho Ya estaba El hombre Estaba ya Medio alborotado No, no, no Yo mejor me voy No alcanzó Ni a recoger La ropa Del miedo Si me quedo Aquí De aquí No salgo ¿Qué lo llevó Al muchacho A huir Y arriesgar Su vida ¿Sabe qué? Que él sabía Que cargaba Dentro Un poder De influencia Que no podía Malgastarlo En una cama Con una prostituta Es más Él sabía Que para un hombre Con una visión De reino No le servía La esposa De un segundón Del rey Si él se duerme La mujer Del segundón Del rey Dios no le pudiera Dar a él La posición De ser el gobernador De todo Egipto Muchas veces El diablo Te pone Las sobras De él Que son mucho Para tu carne Y son nada Para lo que Dios Quiere darte Dios quiere Que tú seas Un hombre Una mujer De influencia Para eso Aprende A ser bien 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 escrupuloso Esto me sirve Esto no me sirve Esto está a mi altura Esto no está a mi altura Pastor usted Me está enseñando A ser engreído No le estoy quitando Tanta bobada Que le enseñó La religión No cualquier cosa Sirve para usted Hay un destino De gloria Para ti Demasiado grande Tú no puedes verte O sea Tú que quieres Ser gobernador De Egipto O ser el ¿Cómo llaman? El second driver De la mujer De Potifar ¿Qué quieres ser tú? Salir donde los amigos Y decirle Uy yo me duermo La mujer de Potifar Yo soy un galán O ser el gobernador ¿Qué quieres? Depende la grandeza De tu alma Yo no Yo quiero ser Lo mejor para Dios Y si para eso Me tengo que limitar Me voy a limitar En todo En todo Para mi Señor Porque sé Que puedo ser De influencia Ahora Si él se queda Con la mujer De Potifar Se vuelve Una influencia ¿En qué sentido? En que ahora Como es El amante De ella Le va a decir Dígale a Potifar Que me sube el sueldo Dígale a Potifar Que me ponga Aquí adentro A trabajar La sombrita Me tiene cerquita Todos los días Para yo arruncharla Hasta que lo pillen Y lo maten Pero él prefiere Que lo manden A la cárcel Porque él dice En una cárcel Con la gracia de Dios Estoy caminando Hacia mi destino profético De allá me sacan Y allá va a aparecer Uno que le dice Vea Hay un sueño Y de ahí Dios Lo saca Y pasó a ser copero Un día pasó a ser gobernador Yo pregunto ¿Quién puede más? El criado Potifar Que era el que le guardaba Los criados O un gobernador Si el mismo El mismo faraón Le dijo Después Después de mí Lo que tú dices Se hace O sea Que Potifar ¿Dónde quedó? ¿Cómo cree Que lo llamaba Potifar a José? Traicionero Con que durmiéndome la mujer No mi hijo Ahora era Don José Discúlpeme Don José Porque algún día Aunque tú no quieras Y no lo entiendas Te van a llamar Don por respeto El respeto Producido No por tu soberbia De lo que has conquistado Sino el poder Por haber sido fiel Al Dios Que te puso Donde te puso Dios te va a hacer Un hombre Una mujer de influencia Alguien dígame Amén Ok Terminamos Tengo que darle fuerte Porque el fin de mañana Ayuno mañana Y necesito mandarlos Fortalecidos Pero terminamos Con un texto Que todos conocemos De un momento En que los discípulos Trataron de echar Los demonios De un muchacho Y el demonio Les quedó grande A los discípulos Todos lo conocemos Mateo 17 17 15 Dice No puedo necesitar Los demonios Y vino el papel Y dijo Señor ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas en el agua Y yo le he traído A tus discípulos Pero no le han podido Sanar Escúcheme Podemos conocer A Jesús Haber recibido Las más bellas Enseñanzas Del Señor Podemos haber sido Testigos De los más Poderosos Milagros Eso vivieron Los discípulos Y aún así Podíamos haber sido Llamados A su servicio Pero ante ciertas Circunstancias No contar con el poder Para vencer Oiga lo que estoy diciendo Esta gente Estuvo tres años Y medio En el mejor seminario El de Jesús De Nazaret Viéndolo Hacer de todo Recibiendo enseñanzas Los comisionó Los comisionó Les dio de su espíritu Y llegó un momento En que no podían Echar el demonio De un niño O sea que tú Conociendo a Jesús Y teniendo todo eso Puedes carecer De poder Para vencer Pero sigue diciendo 17 Respondiendo Jesús Dijo O generación Incrédula Y perversa Hasta cuando De estar con vosotros Hasta cuando Os he de soportar Traedmelo acá Quieren que les Traduzca La palabra De Jesús Al estilo Mío Al estilo Mío Sería algo Más o menos Como Hasta cuando Debo aguantar Gente Que me ve Cómo hacerlo Que les explico Cómo hacerlo Que les doy El espíritu Para hacerlo Y no pueden Creer Que ellos Pueden hacerlo Está enojado El Señor Porque eso De hasta cuando De estar con esta Generación O sea usted Me tiene hasta aquí Les enseño Les muestro Les doy poder Les hago todo Y un niño Viene y me los domina Eso es lo que He trabajado Por tres años y medio Con ustedes Dice Escúchame Jesús está molesto En ese pasaje Pero sabe una cosa No está molesto Con los demonios Está molestos Con los que Teniendo el poder Son inoperantes Para hacer la voluntad De Dios Versículo 18 Ya vamos a terminar Ya van a ir A más Reprendiendo Jesús Al demonio El cual salió Del muchacho Y este quedó sano Desde aquella hora Viniendo entonces Los discípulos A Jesús aparte Dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera? Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto Os digo Que si tuvieres fe Como un grano De mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada O será imposible Aquí hay una comparación Diga conmigo Monte Y grano De mostaza Dígalo Dígalo Monte Grano De mostaza Esa comparación De dimensiones Nos da una verdad Espiritual Que dice Que lo grande De nuestros problemas Nada Tiene que ver Con nuestra capacidad De vencerlo Escúchame lo que El Espíritu Te está diciendo Lo grande De tu problema De tu monte Nada tiene que ver Con tu capacidad Para vencerlo No importa Lo grande Que sea Es que no es Por tamaño Que tú lo vences No es por lo que Lo pequeño Que sea tu problema Sino por lo grande Que tú eres No es cuestión De cantidad De fuerza Sino de calidad De poder Eso no hay que Dele, dele Imagínese Vamos a empujar El carro Y se vienen Todos los hombres De la iglesia Ahora ahí Se quitan Las corbatas Vamos a empujar El carro Dele Hasta que uno Se mueve Y aparece María Sinónimo De debilidad Física Y dice Que hacen Los ungidos Del Señor María No nos Quite tiempo Estamos empujando Este carro Para acá Lo de acá Pregunto Que hacen Los ungidos Del Rey María Hombre No nos Quite tiempo Vaya donde El pastor Llevele café Que él nos Está empujando Me permite ¿Qué quiere María? Y dice Giovanni Deja el hermano Que después Le dice al pastor Es la niña Mimada Dice María Permiso Abre el carro Se sube Le quita El de parking La pone Neutral Y le dice Empujen pues Varones de Jehová Diga al que está A su lado Esta frase De alta filosofía No es con fuerza Bruta Así pero Póngale en énfasis Al bruta No es con fuerza Bruta Es con poder De lo alto Diga Es con poder De lo alto Y la frase De Jesús Dice Este género No sale Sino con oración Y ayuno Quiero aclararte Que hay cosas En la vida cristiana Que van a salir Facilito Una oración Un toque Hasta un pensamiento Señor si me dieras Pim se dio Oh gloria a Dios Tengo poder No es que estás pidiendo Una cosa que no vale Mucho para el cielo Eso te la dan rápido Pero si hay algo Importante Y se los resumo Aquí Para terminar ya La oración Y el ayuno Conducen a un poder Sobrenatural Del cielo Es lo que Jesús Está diciendo Ese género No sale Sino con oración Y ayuno Ahora Quiero decirte esto Y que lo guardes En tu corazón Existen bendiciones Determinadas Para ti Que por falta De ayuno Y oración Van a ir a parar A otras manos Es decir Cosas que Dios Te las va a dar A ti Pero por flojito En oración Y ayuno Se las va a llevar Otro más vivo O menos tonto Como tú quieres Explicar Segundo Lo que esperas Tú Puede ser La voluntad De Dios Para ti Y no obtenerlo ¿Sabes por qué? Por falta De búsqueda Espiritual Extrema El Señor Me lo prometió Él me lo cumple Ey espérate Él te lo prometió Él te lo cumple Y que te pide Él para cumplirlo Lo que Dios Te está diciendo Con una promesa Es tú haz Lo que tienes que hacer Y yo te aseguro Que te viene Pero no creas Que porque yo lo dije Ahora te sientas A vivir una vida De pacha Y te lo voy a dar No siéntese A esperar Siéntese bien cómodo Porque va a esperar Años Sigo Alguna respuesta Del cielo Requieren ser Atraídas Peleadas Y conquistadas Con ayuno Y oración Fervoroso Hay cosas Que bajan rápido Otras que son Difíciles Con nuestro Con nuestro bebé Y con todas las situaciones Que hemos pasado Tan complicadas Para poder Pelear este bebé El otro día Hablamos con Angie Y creo que se los comenté Y Angie nos enseñaba Algo que a mí A mí me habló mucho La diferencia Entre parir un cachorrito Y parir un elefante No es lo mismo Una perrita Tiene seis perros De una vez Y no pasa nada Pero vaya usted Vaya en gente Un elefante Y la diferencia Es que cuando los cachorritos Salgan Salen orinando Por toda la casa Cuando un elefantico Pone el pie en la tierra Tiembla Los hijos tuyos Y los hijos míos Son verdaderos Elefantes espirituales Que requieren De mucha pelea Y mucha lucha Pastor Pero si usted Es un hombre de fe ¿Por qué tantos problemas Y gente mundana Los tiene? Para traer drogadictos Al mundo No hay que pelear mucho Pero traer soluciones Del cielo Hay que pelearlos Contra el mismo diablo Existen respuestas Para tu vida Escúchame Que no llegarán Porque seas tú Muy bueno Porque hagas buenas obras Porque siembres semillas De fe O porque hagas Pactos financieros Porque te unjan Los hombres de Dios Hay cosas que no llegarán Jamás Por esa vía Algunas sí Aclaro Algunas sí Hay algunas cosas Que llegan Porque tú caminas recto Y Dios te abre un camino Hay otras que llegarán Porque un hombre de Dios Solo por ti Otras porque decidiste Sembrar una semilla Eso ocurre Pero hay cosas Que no operan Bajo esa medida Hay milagros Que de esa forma No se desatan Existen bendiciones Que podrías pasar Toda tu vida Esperándolas Y nunca las tendrías A menos que ayunes Y lo hagas Y vas a llegar Ante Jesús Y le dirás Señor Yo esperé Y nunca me llegó Yo confié en ti Y salí defraudado Mírame Señor Toda la vida Esperando Que eso ocurriera Y Jesús te va a mirar Y te va a decir Eso no salía Sino con oración Y ayuno Y usted era flojo Para eso Señor Que yo hice esto Pero con esos códigos No se bajaba Es milagro Es milagro De bajar Era con oración Y ayuno Y no pregunte A los discípulos Sanaron enfermos Hicieron todo Pero un niño No fueron capaces Porque ellos no sabían Que ese milagro Requería de otros códigos Búsqueda intensiva ¿Cuántos desean Activar el poder Del cielo para ustedes? ¿Cuántos desean Activarlo? Necesitamos ayunar Necesitamos ayunar No le importe Lo que digan Los religiosos De alta alcurnia Que dicen Eso es religiosidad Nosotros somos De la gracia Dejenlo que sigan Igual de secos Espiritualmente Hablando de razonamiento Por no tener poder Nosotros si tenemos poder Nosotros vamos a Clamar delante de Dios Y vamos a bajar Los milagros Por la buena O por la mala No hay diablo Que nos pueda detener No hay infierno Que se nos pueda oponer Todo lo que el diablo Se invente Se lo vamos a acabar Y vamos a vencer Por encima De lo que sea ¿Sabe por qué? Porque Dios Está con nosotros El más fuerte Nos va a ayudar Y si nos ve Con dinámica espiritual Los cielos se abrirán Alguien dígame Amén Aplausos Aplausos